Música Pues bien, otro problemita, a rabios se arregla una cosa y... disculpad por el... porque la tengo encendida y pueda interferir en mi voz decía que arreglo una cosa y sabría otra observad que cosa más rara ya la tengo montada ha arreglado lo que tenía y ahora cuando estamos pasando el dial ya aquí la aguja como se va moviendo pues al llegar un momento veréis lo que pasa alta poco veis se apaga completamente digo, a lo mejor está rozando en algún lado o algo y bien, pues me vengo aquí atrás y observad la resistencia de absorción voy a pasar la mano por detrás y voy a darle hacia el otro lado que no es un momento vamos bien veis incandescente se pone y se apaga lo hacemos otra vez veis la lámpara encendida moviendo el dial se apaga y se pone la resistencia incandescente en un solo punto vuelve a encenderse pues bien a ver ahora esto porque puede ser debido pero son averías raras un cortocircuito o algo no lo sé pero que ya lo tenía montado estaba haciendo unas pruebas con antenas para más cortas para que no haya interferencia antes de de cerrarla del todo pues ya lo tenía montado el altavoz todo pues bueno a ver lo que ocurre pues como al mover el sintonizador pues cuando hacía esa especie de corto pues lo primero que hay que sospechar lógicamente pues algo que cercano a al mecanismo este ¿no? entonces aquí en en esta base de la lamparita es la primera sospecha que tengo ¿no? de alguna forma pues hace un cortocircuito voy a girar a ver si se ve bien vamos a ir girando y ahora cuando llega al muelle ahí roza con el casquillo y seguramente que ahí se comunica un cable con otro que no debería entonces le he estado empujando con el la punta de una brocha al casquillo o al portalámparas un poco pero me tropieza la bombilla con el cristal porque claro al tenerlo desmontado todo lo he puesto todo un poquito más apretado y por lo pronto voy a tener que desmontarlo otra vez y a ver que está ocurriendo ahí de cerca así que probablemente que eso sea la avería porque ya que ando liado con él ¿qué voy a hacer? habrá que mirarlo aunque sea ya sin ganas ¿no? y aquí en este otro lado pues también me he dado cuenta que la resistencia de absorción a raíz de ese sobrecalentamiento digamos pues parece que se ha quedado aquí un pelillo suelto pequeño pelillo suelto aquí así que veremos a ver si me funciona ahí se ha partido y todo se ha caído aquí otro si por algún motivo se queda así bien no la voy a tocar porque ya tenía regulado el voltaje aunque lo ideal es volver a tomar el la atención es decir el cálculo de la suma de todos los voltajes al ir en serie etcétera ¿no? como hay un vídeo aquí en el canal al respecto así que voy a hacer eso y a ver como queda bueno pues amigo eso era lo he retirado a mano un montón ahora lo que tengo que presionar me al colocarle otra vez el cristal pues quizá de no apretarlo tanto y también para ganarle unos milímetros le he puesto una bombilla ligeramente también más cortita de este tipo que pedí 5 que ya con ellas por fin de 7 voltios 0,3 amperios esta antigua de 6,3 voltios y 0,3 amperios una de las que traía a la radio pero veis la ampolla es un poquito más más larga así que ya le he puesto las dos de un ciento de 7 voltios van perfectamente y la iluminación pareja pues bueno voy a proceder entonces a montar el el cristal esto le hice yo algunas reparaciones algunos arañazos con un simple rotulador indeleble la parte negra pues le di para disimularle un poquito podría haberlo pintado también pero bueno pues nada voy a montarlo ya he movido el dial varias veces es que si lo muevo lo que aquí ya cogemos el ruido y voy a seguir con las pruebas de de antenas pero vamos llegando a a su sitio no no pasa nada que he probado de como antenas un altavoz y va bastante bien sencillamente sin necesidad de ponerle mucha mucha longitud pues bueno pues de hecho esto la voy a montar y os la enseño a ver si no me da más problemas bueno la resistencia de absorción pues lo suyo pues lo suyo lo suyo sería tomar tensiones pero ahí ya no hay chisporreteo ni nada no se ve que alumbre mucho las lamparitas pilotos ni tampoco menos ¿no? así que quizá le tome tensiones o ya lo deje así bueno pues continuamos pues como podéis ver ahí ya ha quedado retirado le doy vuelta aquí ya no no rozas en ningún punto queda lo suficientemente retirado este es el así que al frontal Intepra Instituto Técnico Práctico Radio de de Barcelona que se dedicaron al final a vender radios comerciales también pero estas eran para estudiantes en aquella época años 50 40 o por ahí pues bueno pues a montar lo tocan a ver ahora a meterlo en el mueble que es lo que ocurre si se queda todo bien y venga bueno disculpad por el ruido pero quería mostraros esto ese problema ya está solucionado pero ha vuelto a salir otro que se había quitado al cambiar la válvula entonces ahora y al bajar el volumen un zumbido un zumbido en el altavoz tremendo así que voy a cortar para que se me oiga mejor pues como habéis podido ver ya tengo otro problema esto parece que nunca se acaba con razón era una radio para estudiantes no digo yo y que antes estaba muy contento porque al bajarle el volumen pues bajaba gradualmente ahora no ahora mete un zumbido enorme y la antena es ahora mismo la misma que sospechaba yo por la antena y a no ser que el condensador de frenos de frecuencia que le puse se haya fastidiado y eso ayudara también a que además de cambiar el tono un poco pues frenara un poco esos zumbidos pues nada de momento me despido espero que más o menos haya gustado este vídeo y nos veremos en el próximo Dios mediante hasta pronto ¡Gracias!